Y bien, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, continuó su ofensiva en contra de los llamados programas de diversidad e inclusión en los campus universitarios, al firmar una nueva ley que prohíbe a las universidades usar dinero para esos programas. La legislación también impide que los cursos incluyan lo que llaman un plan de estudios que enseñe políticas de identidad o teorías, según las cuales el racismo sistémico, el sexismo, la opresión y los privilegios serían inherentes a las instituciones de Estados Unidos. Polémica por donde lo veas, Luis.